Se van a quillar contigo porque la vaina está bien Yo sé que aquí tú quieres entrar Pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos Yo sé que tú quieres llegar Pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos Tú sabes que tú estás fácil Me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo y me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Dejo, la vuelta se me dio. Bendiciones para el que se vio. Tengo un hermano allá adentro, pero acá afuera sigo yo. No usamos chaleco, tiraron y ninguna nos dio. Le compramos dos casas al amor y el otro se guardó. La que te paga eso es que me tiras privado. No voy a los premios en la que he nominado. Si de lejos no estoy en ningún lado, imagínate tú si te cojas pedao. Desde las ocho hasta el palmeto. Desde que ando pa loca. ¿Quién no sabe que yo le meto? Desde las ocho hasta el palmeto. Desde que ando pa loca. ¿Quién no sabe en Miami que en esto le meto? Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo y me prendo. Yo sé que esto es que quiero entrar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Yo sé que tú quieres llegar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Pero tú no te sabes los códigos. Me prendo, 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 me prendo Gracias.